El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, así como la jefa de la política exterior para el bloque de la Unión Europea, Federica Mogherini, han tratado aspectos referentes a la actual situación de países como Irán, Libia, Siria y Ucrania. Precisamente sobre este último, ellos se han referido al hecho registrado el día de ayer en el que un vehículo de la misión de observadores de la OSLE, que es la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa, explotó al pasar sobre una mina antitanque. Toda esta información que llega justamente desde Lugans, donde incluso se habla de una persona muerta. Sobre esa temática, tanto Mogherini como Lavrov, ellos han referido a que debe existir una cooperación bilateral urgente. Asimismo, Lavrov y Mogherini han señalado que existe una falta de voluntad por parte de Kiev para respetar justamente el acuerdo de Minsk. Mientras tanto, desde Lugansk, las autoridades y representantes de la autoproclamada república se han referido a este hecho como una provocación. Pero más sobre este tema, aquí lo que ha manifestado justamente Serguéi Lavrov. Escuchemos. Aspiramos a realizar nuestra parte del trabajo de buena fe, pero desgraciadamente Kiev se aparta del diálogo directo con Donetsk y Lugansk, pese a que a esto está escrito en blanco y negro en los acuerdos de Minsk. Por su parte, hemos abordado el modo como cooperen nuestros socios europeos con Kiev. Federica, si quiere, les contará qué esfuerzos se empreden en Bruselas para que Kiev cumpla con sus obligaciones. Pero, por supuesto, si la postura de la Unión Europea estipula que todos deban cumplir su parte de los compromisos, entonces se me ocurre una pregunta. ¿Por qué las sanciones son sólo contra Rusia? Lo escuchamos. Una cooperación bilateral es lo que se pide. Y referente a Siria, también las dos autoridades políticas se han referido al respecto. Lavrov ha señalado que él cuestiona el rechazo por parte de Lopat, que es la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, de no conformar una misión que investigue justamente si existió el uso de armas químicas en Siria el pasado 4 de abril. Mientras tanto, de ese país también se ha conocido que, a petición del Ministerio de Defensa de Rusia, las Fuerzas Armadas de Siria, ellos prestarán justamente toda la colaboración y seguridad para que vayan a este sitio los encargados de la misión de Lopat y puedan desarrollar justamente ese peritaje. De su parte, Mogherini ha señalado que la Unión Europea reconfirma su voluntad e intención de cooperar en todo lo necesario referente a temáticas como Siria, asimismo como Libia. Durante años, la Unión Europea y Rusia estuvieron trabajando con una perspectiva para la cooperación estratégica. Quisiéramos regresar a esa situación. Y como he dicho, estamos dispuestos a examinar todos los ámbitos de colaboración posibles en base a una evaluación pragmática de nuestros intereses correspondientes que en muchos campos coinciden, sea en relaciones bilaterales, regionales o internacionales. Pero sería absurdo considerarnos socios estratégicos teniendo sanciones recíprocas. No es el tipo de relación que los compañeros suelen tener. Son temas y aspectos que se han puesto sobre la mesa y en los que han encontrado puntos en común justamente tanto Sergei Lavrov en representación del gobierno de Rusia, así como Federica Mogherini, ella quien es la jefa de la política exterior del bloque de la Unión Europea. Por cierto, como se señala, Federica Mogherini es la primera visita oficial que realiza acá en Rusia desde que asumió su puesto en 2014.